Ahora si estoy estremeando Se va a poner re intenso esto Está cochino el clima Déjate tu de que el clima este feo De hecho el radar me esta marcando Puro verde Adelante Verde que te quiero verde ¿Cuál radar? ¿A poco sirve el radar? No sabias que sirve el radar del ETR No we Ni siquiera lo habia intentado prender Me lleva el tren contigo Pero con como Si no Si la vida no es así Ahí estoy live en Tik Tok Con 630 libras Pero yo siento que esta mal Porque ya tiene rato que me esta marcando Que tengo 630 libras Y no baja Siento que es un bug O es un bug Pero es que no hay código para que Ponga un radar No está liberado No está liberado el ágil Pues mira ¿Qué estas viendo Lisa? Te ha de marcar Moscas en el parabrisas Y aquí esta el control del radar No Ni siquiera lo habia intentado prender No pues si A ver como me va con esta aproximación Va a estar buena Mira si hay LS Pero esta Está feo Está feo Pero ese radar Será como el del Airbus Que te apunta tres colores O solo te da un monotromático No si te da de colores Pues con el verde no hay bronca Malo que te da el era rojo Ok vamos a ver Pues mira Queda Que poco queda Va a tener que ir a la oficina A probar el radar Vamos a un tipo B Ay no inventes La Decision Altitude Está bien altota 1309 No falta uno 763 de Decision Hate Ahí esta Bueno Y sin combustible FMS está cargada Landing Elevation Está check Check Ok vamos a ver Magatán Rusia El reporte 50565 Pies Ok FMS Performance Check Decision Hate Minimum Decision Altitude Check Arrival Briefing Pues mira No tenemos segunda oportunidad O bajamos O bajamos Sale 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 Vamos a empezar Con que Nos mantenga Los 200 nudos Y vamos a empezar Descenso Bueno Le mando Montaje Sal A 3700 Patitas ¿Ya le echaste matemáticas y llegas o no llega? Es que desde que me marcó Desde que se me prendió la low level del combustible del tanque derecho Empecé a checar Sí no O sea Ya tiene rato Es que es lo que te digo Ya tiene rato que me prendió Y empecé a checar cuentas Y empecé a checar cuentas Y traigo 630 Pero O sea Tiene unas 40 millas atrás Que me está marcando 630 libras En total Ah caray Entonces No sé Yo siento que es un error Como que trae Debo de traer más combustible O O el avión llega al punto en el que ya no consume combustible No sé Algo trae raro O anda bugeado Porque si traes trot Y no traes Traes Potencia Sí no No traigo potencia O sea No Pero mira A ver Checate O sea No se han movido De 330 y 300 libras Sí Y sí traigo fuel flow Inclusive Lo primerito que hice fue conectar la X-speed Dije Por si se llega Porque pensé que se iba a pagar el derecho Pero no Acabo de descubrir Un bug Uno de tantos que tiene este avión Ok A ver El rumbo de la Pista El rumbo del S-140 En caso de ir al aire Nos alejamos sobre el rumbo 104 Hasta Mike Mike 0-16 Ahí es viraje por izquierda Cerradito hacia Mike Mike 0-7 Ok No está marcado Ah no Si el patrón de espera está en Mike Mike 0-1 Apoyado en la 0-14 Apoyado en la 0-14 En el rumbo 0-14 Sobre Mike Mike 0-1 Ok Y es a 5100 mínimo Sale Queda Que poco queda De petróleo Y esta cosa se va a quedar sin combustible Voy a aterrizar y se van a apagar los motores Ahorita por lo mientras ya le bajé al fuel flow Ahorita por lo mientras ya le bajé al fuel flow ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién fue? Mejor dicho Qué raro No, yo me ando quejando de Lifely en el Discord de estos vatos ¿Qué trae de Lifely? No que ya trae versión 1 Ya no trae bugs Ah, si trae bastantes Funtier que Mira, menos que la TR Sí Ah, Funtier que Estaba haciendo un México-Bogota Y se me apagaron los generadores Y luego, boom, engine fail Así Yo fui a Cancún Mira, esto es todo muy bueno No Bueno, pues ahí vamos para abajo. Ah, 500 pesitos por minuto. ¿Es el 42 o el 72? Es el 42. Ahí está el Gen Idol. Oye, a mí me sigue dando lata cargar el 72 de cargo. Con el Sin Brief, porque me pone mal balanceado. Ah, no sé, es que no lo uso. ¿No la he usado? La vez que lo usé iba a ferry. Ok. El día que lo bajé a Hermosillo. Sí, me pone un frío de peso en la nariz y me da como 7 miradas de trim. Sí, me di cuenta que me daba más. Me daba... Me dio 2.4 de trim para el despegue. Sí, ahí está. Está bogeadón. Y... Alguien está dando corazoncitos. Gracias por los corazoncitos. Pero no sé quién da gracias, quién da corazoncitos. No sé cómo ver eso. Bueno. No, me brinqué las llegadas y todo. Vámonos derechito a la pista ya. No mames, estoy a 10 millas del... del Mike Mike 02. Ah, es la nena la que está dando corazoncitos. Gracias por los corazoncitos. Ahí te hago uno, pues, para que no te agotes. Jajajaja. A ver, a ver... 12 mil patitas y bajando... Según esto tenemos... ¡Ay, ojo! 0.990 el altímetro. Sí, lo hice en el plazo. ¿Eso es posible? Pues son... 29, 25... 5, ¿no? Pulgadas de mercurio son... 29, 25, o no sé. Muy bien. Sí, pero... Sí. Ok. Landing lights, taxi lights on. Ok. Seguimos bajando a 200 minutitos. Con los motores al ralente. Pero miren, o sea, sigue marcando 630. O sea, no baja el combustible. No me ha bajado. Bien bugueado. ¿O traerás un setting de realidad? Un limited fuel, algo así. No, 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 no. No, 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 no. No, pues inclusive el neoflight te lo detecta y te va... Va sincronizado el... Se supone que está sincronizado el combustible con el neoflight. Que tienes que comprar combustible y tienes que echarle y todo. Sí, sí. Entonces vamos a ver si podemos aterrizar. Ok. Iniciamos aproximación. Seatbelt lights is on. Landing lights on. Altimeter set and check. Cabin altitude check. Ok, vamos a checar la cabin altitude. Ok, sale. Ahí está. Approach. Checklist complete. Sale. Usando Mike Mike 004, vamos a descender a 2700. Ok. Vamos frenando el avioncito. Hielo. Me lleva el tren. No, este vuelo se está poniendo muy entretenido. Tenemos formación de hielo. Ah, está limpio. Está nevando. Eso es lo que pasa. Te ha tocado que se le pinta el hielo. Sí, en el vuelo anterior. En el vuelo anterior. No. Volando sobre Madagascar. De 12.000 a 17.000 pies. Estaba la formación de hielo, pero machín, eh. Machín. Este trae un prop. Creo que está al frente, en el windshield. Si te toca hielo, échale un. Si te toca hielo, échale un. Está haciendo largo. No sé. Ok. Vamos a avisarle chachita. Ya vamos a llegar. Lashlar. Landing gear, down. Lamps 15. Uhr management del takeoff. Ok. ¿Qué onda con el tren de aterrizaje? ¿No bajó? ¡Auch! ¿No bajó? Necesita gasolina para que baje ¡No bajó el tren de aterrizaje! ¡Bien bugado! ¡Nomás! ¿Dónde está el...? ¿El mano dónde va a estar? ¿Si no está ahí? ¡No bajó el tren! A la derecha, por ahí ¡Madre! Pues ya hablando con el Mayday Ahí están, ahí están ¿Qué fue? Yo creo que era la velocidad Ok, en cuanto dejé 160 nudos empezó a bajar ya ¡Para nada! ¡Tres verdes! Tres verdes, sí Full flaps ya, sí No veo ni mangos ¡Ah, qué bien! ¡El buen Beto! Sí, estamos con el poderosísimo Bocho Chela está pateada No veo nada No veo nada Ok Prepara esa ida al aire No, ¿cuál ida al aire? Pero esta cosa no me está siguiendo el glide slope Ni me está siguiendo el localizador Así que manualito No manches Ahí está El auto Bendito sea esta chifladera Trampa Aquí nadie se va al aire Se ríe el pelo como un buen anamero También el otro día Ya que llegamos a Unión Hotel doble November Ahí con el Beto y con el Juanito También estaba de la fregada Qué cosas, qué cosas Tiene poquita galleta Ya se nos fue el glide slope para arriba Estuvo el viento justo de frente Approaching decision height Ah, lo querías cruzado aparte Decision height Decision height Y no veo ni mangos Vámonos al aire Ya no tengo combustible Ya no tengo combustible Ya no tengo combustible Ay, va a romper a cuánto La capa Estoy a 900 pies y nada Ahí está Ahí está Ay, güey Se fue Ahí está, ahí está, ahí está Ahí lo tengo Ahí lo tengo Estoy viendo en la pantalla A 100 A solo, mire 50 40 Bien bajo llegué Las antenas del ILS Hasta parece cero litoral 30 20 10 10 Bueno, has llegado El Capi Braille Braille ¿Por qué Braille? En las asiegas No se ve ni mangos, ¿verdad? No crees nada de visibilidad No, nada Aplicaste el milagro Pita un like Pero es mal milagro Esta es de tierra No creo que sea buena idea Meterme ahí Vamos a la siguiente De hecho me la marca Como que está cerrada Porque ya ¿Eh? ¿Por qué no? Porque los que estoy en la próxima Flaps ¿De dónde? Apagado Ah, no Porque me la vamos a hacer Ah, no Porque me la vamos a hacer No, no 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 Oh manches Eso estuvo bien loco Esa era ir al aire Sí Sí, definitivamente De ir al aire O sea De no ser por el sistema ese De visión No me la aviento Para salir de aquí Va a ser la otra bronca Creo que Calle de rodaje Tres y cuatro O sea Estas calles de rodaje No tienen letra Tienen Número Número Dijo No, no, no No Vámonos Por el estrecho De Bering Ándale Pues Vámonos Al estrecho De Bering Ahí estoy yo Haciéndole caso Ahora sí Transponder Off Landing Lights Off Strobe Lights Off Sale Sí After Landing Checklist Complete ¿Se te perdoó? Ahora sí Que me perdonen Preferí dar el trancazo Que otra cosa Ah no Y luego todavía traigo La carga contra reloj O sea Todavía tengo que Que apurarme Oye ¿Está perrón En esta plataforma? SDV Sí SDV No, no es para acá Ah, ahí hay un poste ¿Es bien? Vamos a estar en esta Pero B ya no gastó Más combustible O sea Más combustible No hay mero Park and brake set Vamos a bajarle Feater El auxiliar Retraulic pump Prenamos la hélice Modo Hotel Park and brake set Taxi lights Off Si la apago No se va a ver nada No ve la nevada Que hay No ve la nevada Qué bonito Starz ¿Tú? ¿Qué es el? Engine 1 Peter Peter Howdy Pintor Quintar Toy Ay Lo Estás Bien No, no Tengo No Estamos ¿Puedo ir a la puerta? ¿Ha salido? El cargol está salido. Vamos a ponerla. Ok, pilot. El cargo se va a retirar lo rápido posible. ¡Sale! Ya está. El Cesarín. Ahí está el Cesarín viéndonos en el TikTok. ¡El Pichilalo! Transporter, tu deadline se va a expirar en 5 minutos. ¡Suscríbete! Transporter de Dispatch, el cargo fue captado por el cliente. Tu misión está completada. ¡Vamos! ¡Vamos! Hiel. Formación de hiel. Ya que me avisas, ya estamos aquí, hombre. ¡Remi! ¡Eh! Dice Cesar que te ama. No puedo decir lo que pienso porque estás en directo. Y te está escuchando. ¡Todo bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, dice que cheques el TT, no sé qué es eso TikTok Ah, el TikTok Bueno, pues llegamos Y descubrimos un nuevo bug En el ATR No se le acaba el combustible Te deja con 630 libras No baja de ahí Ok Lo cual supongo yo que está bien Está Sale Dice que llegue en la madrugada Y van todos locos Oye, oye 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 Ah, es la del compartimento Esa es la que alumbra el ala Está apuntando para arriba porque está abierto Está abierto el compartimento Ok Ves, luego luego ya se llenó de hielo Fíjense